hola soy sergio corbacho y las invitó nuevamente de regreso a mi canal hoy tenemos un maquillaje como me lo pidió una de ustedes que es un maquillaje para ir a la universidad este maquillaje empieza con una crema hidratante en todo el rostro inclusive los ojos con este corrector en barra cubriré las partes rojas o con profundidades luego lo difuminaré con una brocha que me ayudará a esparcir este producto por todo el rostro mi idea es difuminar hasta que el producto desaparezca ahora con una barra de benefit cosmetics le daré visibilidad y también protagonismo a los ojos aplicando este producto directamente de su envase y lo difuminaré con una brocha de pat macraft labs este producto atraerá la luz a la zona de los ojos y a la zona inferior a los ojos luego rezaré las pestañas y también le daré color con máscara negra para darle apertura y vivacidad a los ojos cantan los rubores en crema porque los puedes difuminar y deshacer hasta que desaparecen en su totalidad con lo cual logramos el efecto de la mejilla perfecta recuerden que el secreto es difuminar difuminar y difuminar añadiré el restante del producto en los labios para darle un color especial un poco en los párpados para darle profundidad sin necesidad de alterar el maquillaje que he hecho simplemente compenetrar todo el mismo tono en el rostro y se vea uniforme con el brillo de labios daré luminosidad tanto a la parte central de los labios como los párpados este secreto es bastante efectivo porque no tienen que cargar con iluminadores polvos que se pueden romper en el bolso simplemente con el gloss de labios gracias por estar nuevamente conmigo las espero en el próximo tutorial un beso a todas